Para todo este público entero Que me escucha las gracias les doy Han oído mis composiciones Y agradezco su predilección No merezco el lugar que me han dado Nuevamente las gracias les doy Estos versos se los hice a un hombre Que fue muerto en manos de un traidor En noviembre del 91 A mediados del mes sucedió Cerca al pueblo de Iguala Guerrero A balazos taurino murió Regresaban en su camioneta De Acatlifa el estado Moreno Con 40 millones de pesos Que le dieron por unos terrenos Los paró un federal de caminos Y en la troca encontró aquel dinero Ya conoces la ley mexicana Que te culpa sin tener razón Son mafiosos dijo el patrullero Y a taurino es solo enfurección Dicen que los dos se manojearon Y el de la placa un tiro le dio Los amigos que iban con taurino Presiliano, Francisco y Gabino Les dijeron traen marihuana Que a la ley había puesto unos kilos Imposible que desde Morelos Pa' Guerrero llevaran los kilos Imitaron lo que hizo Pilato Con su mugre lavarse las manos No tenían por qué asesinarlo En primera nadie iba armado En segunda un oficial de rango Pisoteó los derechos humanos Al paraíso guerrero llevaron En carroza taurino cortés Lo velaron tocando canciones Porque en vida tan alegre fue él Su familia llora por su muerte Con gran pena su esposa también Me despido de mi pueblo viejo Tierra hermosa donde yo nací El zancudo y chilpancinguito A la aurora donde yo viví De mi madre y hermanos queridos Mis hijitos quedan a sufrir Música 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 Música